Qué más pues, cómo te ha ido Qué más pues, cómo te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, qué ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brújula hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche no dimos, ay, lo que esa noche no dimos Dame lo que sé que quieres saber dónde estoy Dime, mai, que la que hay, esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay, ninguna acaba en tu size Soca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato, ellas intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más fue? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche y quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche y quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy cómo, 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 cómo Chaciste yo en agosto, apareciste eneto Tú de vacaciones, voto ni otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!